Como cada año, el Departamento de Dermatología del Hospital Universitario llevó a cabo el Día de Prevención y Detección Oportuna de Cáncer de Piel. Y todo un éxito, muchas personas asistieron y recibieron atención de manera gratuita. Una jornada para detección de enfermedades en la piel relacionadas con el sol se realizó en el Hospital Universitario este fin de semana. Su piel es muy sensible al sol, sin embargo... Ahí, pacientes como doña Catarina Kendall se atendieron luego de meses de que se encontraron alguna protuberancia. A ella le preocupa que sea cáncer en la piel. Cuando me empezó el granito y me empezó a crecer, yo pensé que se me iba a quitar solo y me ponía cremitas y pomaditas y eso, ¿no? Pues ya creció y ya me dio preocupación, ¿verdad? Pero yo debí haber venido desde un principio. Y es una de las cuestiones a las que se tienen que enfrentar los médicos con los pacientes pues la mayoría acude a atenderse mucho tiempo después. Es muy importante que cuando nosotros veamos algún determinado lunar, algún granito que nos cicatriza, la famosa espinillita que nos cicatriza, pues acudir con el dermatólogo, con el médico. En el servicio de dermatología del Hospital Universitario se detectaron diversas lesiones precancerosas y cáncer de la piel, además de diagnosticar melanomas. El director del área resaltó la importancia de que todos nos protejamos del sol para evitar estas enfermedades. Aquí lo más importante es que tengamos la cultura de usar un protector solar y de preferencia diario. No es un lujo. No, no es un lujo, es ya una necesidad. Sabemos que, sobre todo en verano, la incidencia de los rayos ultravioleta y a veces la gente piensa únicamente que el daño solar es más en las playas o en las albercas, si vamos a alturas como Chipinque, por ejemplo, a la montaña, a caminar, es un daño solar mucho más importante. Se debe demostrar especial atención con los niños y adultos mayores, pero todos debemos de cuidarnos y proteger nuestra piel del sol. Con imágenes de Sergio Mireles, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.